filmar o nos toca cubrir el evento del se está haciendo la enramada donde está la mayordomía del señor ericel lorenzo caballero hoy nos toca nos toca seguir ese evento así es que vamos a mandar a saludar a todos nuestros suscriptores a todos nuestros seguidores queremos que nos vean estén pendiente porque si tenemos buen wifi también lo vamos a estar transmitiendo en vivo así es que también mandamos a saludar a todas las personas que no radican ahorita en este momento aquí que se encuentran en méxico que se encuentran estados unidos en acapulco en especial para mi familia mismo mis motores entonces éste vénganse vamos a divertirnos y vamos a ver cómo se cómo están nuestras costumbres muy arraigadas y qué bonito vénganse acompáñenme no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 esc citizen. bei hakt Ahorita estas personas en este momento están haciendo el adorno. porque tengo entendidos de que hoy en la noche aquí es la última posada. de aquí mañana se va a llevar se van a llevar a los de la posadita al nacimiento del niño Jesús mañana así es que por eso lo están adornando, ¿algún comentario que quisieran hacer? ¿alguien de ustedes quiere hacer algún comentario? no, pues que nos estemos muy emocionados con estas fiestas navideñas claro que es lo mejor que tenemos en nuestra población nuestras costumbres, nuestras tradiciones que siempre preservamos con nosotros joven eso es muy bonito lo que acaba de decir ¿por qué? porque Oaxaca es un es un estado donde somos ricos en cultura y en gastronomía por eso no den balde a la ciudad de Oaxaca la declararon patrimonio de la humanidad porque somos ricos en cultura entonces aquí mañana se va a celebrar la última posada de María y José y ya se nos van a llevar a los de la economía y ya se nos van a llevar a los de la economía y ya se ve 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 No, producciones, la era digital 2.0. Igualmente, a ver, mi querido Aver. Está bien, está bien. Estamos contentos, vamos a estar de fiesta, ¿eh? Sí, claro que sí. No, pues, tú sabes que ahorita es día de toda la familia estar contentos. O sea, humildemente, pero estamos contentos con la bendición de Dios, porque estamos bueno todavía. Fíjate que aquí no hay enfermedad y estamos muy contentos nosotros. La gente que puede, se jura, pero la gente pobre, ¿dónde va a dar? Sí, lamentable, así es, Aver. Pero, primeramente, Dios, esto tiene que pasar. Sí, así es. No hay mal que dure 100 años y todo va a pasar. Y, primeramente, Dios, yo siento que tenemos que cuidarnos, ¿no? Por conciencia, todos tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, yo cargo mi cubrebocas. ¿Por qué? Porque me protejo a mí y protejo al otro, ¿no? Y así. Por conciencia, la familia. Y aquí, y la familia. Aquí en los pueblos, yo entiendo muy bien que muchas personas no cargan cubrebocas, pero es intendible. Como se conoce toda la gente y saben que no hay ninguna infección, así es que, por eso, anda uno con más confianza a diferencia de la ciudad. Hay aire más limpio. Hay aire más limpio. Agua más limpia. Claro. Hay aire más limpio, sí. Más natural. Sí, natural. A ver, Mayu, mucho gusto. Con permiso. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Ahorita en este momento se está llevando a cabo una misa, una misa, esta misa está en base a las festividades del nacimiento del niño Jesús, así es que vamos a pasar tantito. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la reunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Vamos a disponernos para celebrar el Centro del Bautismo, y damos que esta celebración también nos recuerde a nosotros, el Centro del Bautismo que en algún momento nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres de la iglesia, y también que recordar que vivir este Centro del Bautismo nos ayuda también a recordar que es su compromiso de vida cristiana. Para que el Señor les pueda comentar, en nuestra voz de tres de la mañana, pongámonos un corazón en paz, pidiendo el perdón de nuestros padres. Y damos juntos, yo confieso. Yo confieso ante Dios todo tu hermoso, y ante ustedes, hermanos, que he quedado mucho de pensamiento, a la palabra, o la elección, con mi culpa, con mi culpa, con mis grandes culpas. Por eso, la palabra Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. 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 Y hay muchas viestras hoy. Sí, sí. Y este es para la última posada. Y ya está enviado el pueblo. 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 Perfecto, perfecto. Entonces, ¿no lo parto así por mitad? Qué bonito. Te dijeron así, ¿no? Si tenemos buen wifi, vamos a estar transmitiendo. ¿Todo en vivo? No, está bien. En la tarde, en la tarde está bien. Ya está poniendo el pozole. Ah, ya está poniendo el pozole. Ah, aquí está poniendo el pozole. Ah, aquí está poniendo el pozole. Ah, 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 están por secciones. Ah, sí, nada. Ay, qué rico. Gracias, eh. Con permiso. Y nada más me voy a poner dos pinos de pozole o voy a poner más? Allá van a ser el caldo y el caldo y el pozole. El caldo y el pozole. Sí, sí. Ay, qué bonito. Gracias. Nos vemos al rato primeramente, Dios. Allá en el evento. Gracias. Saluda a la cámara. Hazlo así. Hazlo así. Adelante, comadre. moja. Adelante, comadre. Amén. Gracias por ver el video 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 Espero que estén bien Y pues sí, muchos saludos para todos Gracias por ver el video 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 Gracias a los dos que se trabajan mutuamente Gracias los dos se trabajan mutuamente Gracias carlos Nuestro presidente sabe que Voy a empezar a saludar a Lufo Ya están avanzando todo esto Oye que bonito, a mi me gusta mucho esta tradición Porque yo siento y me juro que hay que pensar Por ejemplo ahorita que se celebra el nacimiento de nuestro niño Jesús de Nazaret Así como estamos alegres y contentos ahorita festejando, conviviendo Esa energía positiva tenemos que mantenerla durante todo el año Durante todo el año Llevarnos bien Plastiar, convivir Interactuar sobre los problemas de la vida Es que en la vida hay tantos problemas que hay Tenemos que ser fuertes a todos los problemas en general que tenemos La vida es así Todos tenemos problemas ¿Alguien de ustedes por si quisieran comentar algún tema acerca de las festividades? Muchas gracias Como dijo usted No debemos perder estas costumbres Es una presión de año con año, celebrar esta fiesta, que salgan los jóvenes para animarlos, que no se pierdan las costumbres. Aquí la de la Virgen de Quila, la del 12 de diciembre, la Valute, fiesta, que es el nacimiento del niño. Debemos estar con los jóvenes para que se vayan dando cuenta y no se pierdan esas costumbres. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lacho, porque me he dado cuenta de algunas cosas. Lamentablemente por la cercanía que estamos con los Estados Unidos, estamos muy influenciados con muchas cosas de allá. Ya las estamos aplicando también acá y de alguna manera hemos estado dejando ir nuestra cultura, porque por ejemplo aquí nosotros en México somos ricos, somos ricos en cultura, por ejemplo, somos ricos en la gastronomía, en las costumbres, todas estas costumbres, y eso tenemos que rescatarlo hacia los jóvenes. Por ejemplo, aquí me sorprende a mí, son casi cuatro días de mayor domía. Hoy, mañana y hasta hoy, que se está haciendo la enramada, se está haciendo los preparativos para que el día de mañana ya nazca el niño Jesús, y todavía pasado mañana creo que es el nombramiento, ¿no? Sí, mañana el nombramiento, ¿no? Sí, pasado el nombramiento, son tres días y sí está, es grande la fiesta, es grande la fiesta. En muchas partes no lo hacen así, sobre todo en la ciudad, es muy poquito nada más, la noche ya. Sí, pero todo esto es hermoso, es bonito. Bueno, vamos a pasar adelante a seguir, hermano. Con permiso. Gracias, hermano. Que joven es, que canciones nos van a deleitar, traen de todo, de todo, excelente, excelente. Yo hace muchos años me acuerdo cuando vienen de la muralla y me dijeron, no, hace mucho cuando estaba junto a Dalí, ¿no se acuerdan de ustedes?, donde tocaba ese señor, el papá de Dalí, ¿cómo se llama?, los músicos, los primeros músicos, David Villegas, David Villegas y todo eso, ah, Felipe, estaba Don Pino, Don Isagro, si, era Felipe, no era Dalí, si, te digo, yo en aquellos años estaba estudiando la secundaria y tenía compañeros que, Acacio en Mendoza, el maestro Eulogio Ruiz, fueron mis compañeros de la escuela y conocíamos a las pachanas que hacían la orquesta, antes la orquesta no hacían grandes eventos, grandes eventos, hermoso, no, y no hay nada mejor que la música viva, gracias, no hay nada mejor que la música viva, gracias, jóvenes. Gracias. 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 Bueno, yo les doy las gracias a todos los que nos acompañan. Acompañan. Y muy contento, muy feliz porque toda la gente nos acompaña en esta fiesta. Ya es fiesta grande, como lo dijo este primo, la fiesta más grande de aquí del pueblo. Y aquí, pues, es que nos acompañó desde aquí, la fiesta más grande de aquí. Y, por lo tanto, la fiesta, la fiesta más grande de aquí. Por lo tanto, la fiesta más grande de aquí. La unión es la fuerza. ¿Dónde, compadre? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Aquí que tienen perdón? A ver, a ver, permítanme. Miren, aquí les vamos a presentar la hermosa costumbre de nuestro pueblo en esto de las mayordomías. Aquí en esto de las mayordomías a veces hay reces, matan reces, matan pollos, matan puertos, y todos lo preparan y se lo van a ofrecer a todos nuestros invitados. En esta ocasión creo que esta ocasión es para los que vinieron a hacer con la Mara, ¿no? Bien preparativo para que mañana donde van a nacer se va a llevar la ceremonia del nacimiento de nuestro niño Jesús de Nazaret. Excelente, compadre. Me hace favor de abrir tantito cada olla. Primero esta, por favor. Primero esta. Estas son las tradicionales carnitas de puerco. Acá tenemos pollo hervido. Me imagino que se va a servir en mole. Sí.